Pero seguro, porque claro, entre Corea, China, Japón, Francia, los franceses les vuelves locos, les encantan. Los Estados Unidos, que también por allí has estado y has vivido, ¿no? Porque estuviste viviendo en Los Ángeles. Sí, estuve un año en Los Ángeles, dos años en Nueva York y ahora voy a hacer una cosita en Holanda que estaré yendo y viniendo todo este año. Es un programa como X Factor, pero dedicado solamente a la danza de grandes bailarines profesionales. Voy a llevar todo el apartado de la expresión corporal y el flamenco, así que estaré yendo Madrid-Amsterdam todo el invierno. Muy bien, muy bien, porque se va a hacer en inglés y me encanta cuando hay comedia lengua. Rafa, ¿por dónde quieres que empecemos? Porque claro, uno se pone a revisar, a repasar todo lo que has hecho en la vida, los éxitos que has ido recogiendo, los proyectos a los que te has enfrentado o los que vas a afrontar en los próximos meses, años, y no sabe muy bien por dónde empezar. Porque si queremos hablar de cosas que le interesen al gran público, al gran público, entiéndeme bien, tendríamos que hablar de Mujeres, Hombres y Viceversa, Expedición Imposible, tu faceta como más personaje de la televisión o incluso de las revistas, pero si queremos hablar de tu carrera de verdad, tendríamos que hablar del bailarín de flamenco o de las artes escénicas, porque mezclas un montón de cosas en tus espectáculos, o podríamos hablar de Chabela. ¿De qué quieres que hablemos? Es que la verdad que cuando la prensa, cuando empecé, me pusieron el apelativo de ecléctico, yo creo que me lo pusieron mejor puesto que nunca. Yo he tenido mucha suerte, vine en una generación de artistas después de Antonio Gades, Antonio Canales, Joaquín Cortés y después mediáticamente me tocó a mí. Cuando me posicioné, ahora lo hablaba con una compañera tuya por aquí, fue porque introduje algo nuevo en el flamenco, como el audiovisual, el cine, fui el primero que introdujo el cine dentro del flamenco, hice espectáculos como Poeta Nueva York, en Ramblao, GQ, Pasajero en Tránsito, y empecé también a trabajar con directores de escena que no habían dirigido flamenco, como la Fura de Svaus, como, bueno, el vestuario hecho por Yvonne Blake, Premio Nacional, o sea, pero bueno, todo fue por una confrontación de que mis amigos eran más del mundo de la música, del cine y del rock, que del flamenco, amigos del mundo del flamenco, tengo pocos, no sé por qué. Ahora también, cuando nombrabas lo de Chabela, me empecé a indagar en el mundo de la realización, en el mundo del cine, pero en el mundo del filmmaking, de la realización, yo había estudiado filmmaking director en la New York University, pero por la inquietud de estudiar algo, cuando estaba allí dando clases en Facebook como profesor de flamenco, y fíjate, fue Chabela la que me encargó que entre los dos... Hacer un documental sobre su vida. Sí, bueno, yo estuve cuatro meses, estaba en Televisa, trabajando en México, en Televisa, haciendo el campeonato mundial de baile como juez, y los fines de semana me iba al Tepozlán, al Tepozteco, a cuidar a Chabela, ella no podía vivir en el DF por la presión, el DF está muy alto, entonces ella vivía en el Tepozteco, a unos 70 kilómetros, y me contaba tantas cosas y yo le digo, Chabela, creo que tenemos que ser más generosos, porque me estás contando unas cosas que yo sé que son tuyas, pero creo que el pueblo, o los chabelistas, o la gente que te ha querido, la tiene que saber. Y me quedo mirando y me dice, pues por ti no me importaría contarlo. Porque tú no eres un periodista, tú eres un amigo al final. Claro, porque ella me contaba cosas que... Bueno, de hecho este es el último beso que ella dio antes de morir, Kiss me ever, Macorina, por la canción Ponme la mano aquí, Macorina, porque fue la última que me cantó, a mí, antes de irse. Entonces, me dijo, mediante ti no me importaría contarlo, y le digo, ya, pero Chabela, yo no soy el realizador de cine. Y dice, bueno, pues coge una cámara y venga, vamos a ponernos a hacerlo. Cogí un equipo de guionistas, un equipo de gente, e hicimos esta película que se llama El amor amargo de Chabela, que me está dando muchas satisfacciones. Es una película que esta mañana, cuando me he levantado antes de venir a verte, me han dado dos buenas noticias, que es que la han seleccionado en el Festival de Cine de Lima, en Perú, y en el Festival de Cine de Santander, provincia de Bucaramanga, Colombia, no Santander de España. Y el día 5 de agosto, que es el aniversario de la muerte de Chabela, Inma va a dirigir, va a hacer todo este evento grande, y se va a abrir con la proyección de la película El amor amargo de Chabela. Bueno, porque como no puede ser de otra manera, los oyentes lo entenderán, Chabela en México es un dios, ¿no? Sí, sí, es la reina, de hecho, la llaman la chamana, porque sabéis que allí todo lo que gira en torno a los huicholes, a los chamanes, al peyote, o sea, es como una religión, pero una religión no sectaria, sino que va con la espiritualidad de la persona y mucha gente cree en eso. Entonces ella era como una diosa, aparte de que fue una mujer, que imagínate la de generaciones que se ha comido, en el buen sentido de la palabra, porque murió con 93 años, con lo cual le ha dado tiempo a ver todo, desde Frida Kahlo, Diego Rivera, o sea, palabras mayores dentro de la cultura, de la música y luego del mundo canalla que ella decidió vivir. Decidió vivir, iba a decirte, porque además de verlo todo, ella decidió vivirlo todo en su vida. Sí, y además una frase maravillosa. Cuando volvió a Madrid, después de estar 20 años en el boulevard de los sueños rotos, como la canción mítica que le escribió Sabina, ella vuelve a Madrid y ve el teatro lleno y se pone como congojada a llorar y dice, ahora me he dado cuenta quién es la mejor amante que yo he tenido en mi vida. Mi mejor amante es el público, que después de 20 años seguís ahí esperándome. ¿Qué amante te espera 20 años? Pues oye, que no vas a parar. ¿En los próximos 10 años? En los próximos 10 años parece que pinta la cosa bien. De hecho, ya estoy preparando la segunda peli como realizador. Sí, lo he leído. Sí, sí, sí. Flame in Barcelona. Quiero hacer una película con artistas catalanes, bueno, españoles, pero... Porque quiero hacer, bueno, pues... Hacer toda una ruta... Bueno, sí, Flame in Barcelona se va a llamar. La quiero hacer ahí. Y luego tengo otra cosa también en Cuba, para hacer con la música cubana latina, porque ahora estoy como muy cubano, estoy con todas esas cosas de... El afrocubano. Y del santo, del santo cubano, todo esto, y Yemayá. Lo misterioso. Preparando aparte, Tierra. Para septiembre. Para octubre. Octubre. Sí, Tierra, que es un musical flamenco, o una ópera flamenca, digamos. Digo lo de ópera por lo de coral, porque evidentemente los tonos flamencos no son sopranos, ni tenores, ni barítonos, son otros tonos, pero yo le llamo ópera porque es una obra que se escribió en el año 92 en la Expo por el 500 aniversario de 1492 desde el descubrimiento de las Américas, de la colonización, y el ballet está inspirado en el grito de Tierra. Y es para... Sobre toda esta travesía que hicieron estos marineros en aquellos años. O sea, que imagínate ahora lo que sería meterse en el mar 70 días y esas mujeres que se quedaban en tierra sin estar con la comunicación, que es que hoy en día somos... El mail, el chat, el móvil, el Twitter... Los WhatsApp. Los WhatsApp. Pero que hoy en día, imagínate, se metían los hombres ahí en la mar y no sabían si iban a volver, si no iban a volver. O sea, es un poco como... Es muy bonito, muy bonito el ballet. La música es de Juan Peña, el Lebrijano. Es una música que es un disco que se llama Tierra, que vendió muchísimas copias, que es maravilloso, y todos los textos los ha escrito Caballero Bonal, premio Cervantes del año pasado, 2012, maravilloso. La puesta en estera la va a hacer Monse A Menos, que es una figurinista y escenógrafa que a mí me encanta, abalada y con muchísimos premios Max. Así que ese es el próximo espectáculo, así digamos serio y grande, en el que me embarco próximamente.